A nuestra línea WhatsApp 7 8 32 00 88 fue enviado un video de 34 segundos donde todo se aprecia con normalidad. Desde el interior de un vehículo el conductor se da a la tarea de grabar y se logra ver a un motociclista haciendo zig zag. Así se desplaza varios segundos hasta que al fin decide girar pero con lo que no contaba es que se estrellaría en un camión estacionado. El acto fue tan fuerte que testigos tuvieron que llamar a los bomberos para su pronto auxilio en crónica TN8 Dalila Álvarez.